Música Amigos y amigas de Youtube Bienvenidos nuevamente a su canal Soy Edilberto Mejía Díaz Y hoy te traigo un nuevo tutorial Vamos a abrir Un archivo de Microsoft Word Presionamos la tecla Windows R y escribimos WinGord Aceptar Y se nos abre Un archivo de Microsoft Word Ingresamos Y hoy vamos a aprender A insertar comentarios Y así mismo también A eliminar esos comentarios Muy bien, aquí tenemos un texto Voy a insertar por ejemplo Un comentario en esta parte Para que sea mejorada Nos vamos a revisar Y aquí dice nuevo comentario Ahí sale la persona que hace el comentario Y vamos a insertar el comentario Ahí, por favor hagas una reacción En tercera persona Ya está el comentario insertado Vamos a insertar otro comentario Aquí en agregar desarrollo Voy a insertar otro comentario Normalmente selecciono Normalmente selecciono Insertar comentario Y aquí en esta parte Incluir dos párrafos Incluir dos párrafos adicionales En el cuerpo Cuerpo Y aquí en el análisis Listo Ahora sí Como ves Ya te mostré Cómo insertar comentarios Ahora te voy a enseñar Cómo eliminar esos comentarios Aquí aparece el comentario Entonces Lo que hago es Seleccionar el texto Que ha sido incluido en el comentario Nos dirigimos aquí a Revisar Y aquí en eliminar comentario Eliminar Y después Puedes eliminar uno por uno O en todo caso también Puedes eliminar Desde esta parte Eliminar todos los comentarios Del documento Te sugiero que lo hagas uno por uno Después de Levantar las observaciones Que Incluye cada comentario No olvides suscribirte Y activar la campanita Para que Cuando subamos los próximos videos Seas tú El primero en verlo Hasta la próxima Gracias